Ponemos, Señor, esta entrega, Señor, de esta comida en sus manos, que usted sea el que tome control y que usted los guarde de todo mal, que su Espíritu Santo vaya con nosotros, que su Espíritu Santo tome control y que ministre a estas personas, Señor, por medio de nuestras acciones, por medio de las palabras que debemos compartir con ellos. Y le damos gracias, Padre Señor, por eso, y Padre Señor, que usted, Señor, nada más nos cubra, Señor, de todo mal, usted se va a llevar la gloria, usted se va a llevar la honra, y Señor, que su nombre será exaltado por medio de este acto, Señor, de compasión. Podemos ver la mano de Dios en esto, podemos ver el agradecimiento de cada una de estas personas, las sonrisas, hay victoria en Cristo, aceptaron a Jesucristo, varios de ellos, y podemos ver cómo Dios nos ha bendecido, cómo no darle un poco de lo que Dios nos ha bendecido. Bendice a aquel que está empezando por prueba, bendice a aquel que necesita, no te quedes ahí nada más, que no sea lástima, que a ti debe tener compasión por Dios. Dios los bendiga. Bendice a aquel que nos ha bendecido, 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 Gracias por ver el video.